Se han hecho desde octubre a la fecha, ya van 8 muestreos, nosotros precisamos 5 mínimo para habilitar. Al día de hoy, las que van a estar habilitadas a partir del 8 es la Playa Nueva, la zona A, B y Playa Park. La Playa Nueva da 338 unidades de formadores de colonia cada 100 centímetros, 337 la A, 232 la B y 457 la Park. Y por supuesto tenemos Paso Guerrero y Paso Las Piedras, también habilitado con 420 y 320 unidades de formadores de colonia cada 100 centímetros, tan aptas para uso de baño recreativo. Se está haciendo una o dos muestras por semana, se va a continuar en el mismo sentido. Y también tenemos el pedido de la gente del Club Remero y todavía no tenemos las 5 muestras para ver si se le podemos habilitar. O sea que para el 8 todavía Remero no, quizás ya para la semana que viene ya tengamos las 5 muestras y después le daremos la noticia al Club para que pueda tener su espacio para habilitarla. Y bueno, después que las acondicionen un poco, esperemos tener también habilitada esa parte. ¿Los números que usted menciona son relativamente buenos? Sí, 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 ni qué hablar. Están excelentes, tan espectaculares. El único tema que hemos encontrado es el verdín, las famosas algas, que ya en dos oportunidades ya aparecieron sobre el río Uruguay, que creo que de acuerdo a las altas temperaturas, este va a ser un problema en el verano, la aparición de las algas. Lamentablemente contra eso no hay nada.